Bien, a continuación vamos a ver cómo de forma fácil y rápida aplicar el método algebraico para equilibrar cualquier ecuación donde los elementos ya están balanceados en qué sentido en que tengo acá carbono, hidrógeno y oxígeno y en los productos también hay carbono, hidrógeno y oxígeno son los mismos elementos a un lado y otro y como ejemplo tenemos esta reacción de combustión de propano lo primero que tenemos que hacer es colocar delante de cada molécula delante de cada fórmula molecular una letra de ahí el nombre algebraico entonces un coeficiente, en este caso A, B, C y D tenemos A moléculas de propano, B de oxígeno que producen C de dióxido de carbono y D moléculas de agua y ahora comenzamos a equilibrar elemento por elemento entonces podemos decir que para el caso del carbono la cantidad de carbono en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de átomos de carbono en los productos en los reactantes tengo 3 multiplicado por A átomos de carbono entonces acá hay que multiplicar el 3 por el A tendríamos 3 por A igual cuánto carbono hay en los productos sólo un carbono cuando no dice nada recordar que eso es 1 multiplicado por C 1 por C o lo que es lo mismo 3A igual C ahora pasamos al siguiente elemento hidrógeno hidrógeno tenemos que hay 8 multiplicado por A hidrógenos en los reactantes tiene que ser igual a lo que hay en los productos acá está, en el agua sería 2 multiplicado por D hidrógeno cantidad de hidrógenos en reactante igual a producto y finalmente oxígeno tenemos que en los reactantes habrían 2 multiplicado por B oxígenos igual a cuánto oxígeno hay en los productos pero aquí tenemos una suma de oxígenos en una molécula y en la otra por lo tanto tendríamos 2 multiplicado por C en el dióxido de carbono más 1 aquí cuando no dice nada recordar hay un 1 porque es un átomo 1 multiplicado por D en el agua o sea más D y ahí tenemos entonces 3 ecuaciones que ahora nos permiten resolver el problema un error común acá es que esto a veces lo interpretan como un sistema de ecuaciones y lo tratan de resolver mezclando variables no puede ser si contamos acá tenemos una variable la A luego otra variable la B otra variable la C otra variable la D tenemos 4 variables y 3 ecuaciones o sea esto no se puede resolver si nosotros mezclaramos de manera directa las ecuaciones por lo tanto el método consiste y aquí lo fácil lo simple de este método en que arbitrariamente uno le asigna el valor 1 a cualquiera de las letras a cual letra profesor bueno a cualquiera da igual porque si el resultado final obtenido llega a ser fraccionario finalmente amplificamos por ejemplo considerando que 3A igual C en la primera ecuación arbitrariamente vamos a decir primera parte arbitrariamente vamos a decir que A va a ser 1 este es mi punto de partida arbitrario pero profesor y si yo le asigno el valor 1 a C o a otra cosa vamos a llegar al mismo resultado porque finalmente insisto si llegamos a números fraccionarios podemos amplificar y finalmente obtenemos los mismos coeficientes entonces si A vale 1 vamos reemplazando tenemos que si A vale 1 C va a ser igual a 3 por 1 o sea 3 de acá no es cierto concluimos inmediatamente que C vale 3 bueno pero si tenemos A también de la segunda ecuación ahora si tenemos A entonces tenemos que 8 por 1 igual 2D o sea D vale 8 dividido 2 4 tenemos A tenemos C tenemos D y por lo tanto de la última ecuación podemos obtener B si reemplazamos en la última ecuación tendríamos 2B igual 2 por C pero C vale 3 más D pero D vale 4 o sea tendríamos que esto es igual a 10 2 por 3 es 6 más 4 igual a 10 o sea 2B igual 10 por lo tanto B vale 5 10 dividido 2 es igual a 5 entonces ahora estos valores los podemos reemplazar y por lo tanto los coeficientes finales son A vale 1 no colocamos nada bueno coloquemos un 1 se entiende que ahí hay un 1 si uno no escribe nada B vale 5 C ¿cuánto nos dio? 3 aquí iría un 3 y finalmente D 4 ahora corroboremos solamente uno de los elementos por ejemplo corroboremos oxígeno acá en los reactantes 5 por 2 da 10 tenemos un total de 10 átomos de oxígeno en los reactantes y en los productos tendríamos 3 por 2 6 preliminarmente más 4 por 1 4 o sea 10 en total por lo tanto tenemos corroborando uno de ellos de manera rápida que hay igualdad por lo tanto el resultado es correcto ahora ¿qué pasa si le hubiésemos asignado el valor uno a otro? entonces en vez de decir A igual 1 yo voy a decir C igual 1 bien hemos movido la imagen para poder aplicar ahora entonces C igual 1 si C vale 1 de nuestra primera ecuación nos va a quedar que A es igual a un tercio uno dividido tres si seguimos reemplazando por ejemplo acá tendríamos 8 multiplicado por un tercio voy a continuar aquí al lado tendríamos entonces de la segunda ecuación 8 multiplicado por un tercio igual 2D por lo tanto nos quedaría que D si es que reemplazamos la ecuación sería igual a 8 dividido 6 recordar que acá en este caso para despejar el 2 pasa dividiendo o sea simplificando nos queda que D es igual a 4 tercios y finalmente nos faltaría B que lo podemos tener aquí de la última ecuación entonces de acá sería 2B igual 2 multiplicado por C a C le dimos el valor arbitrario de 1 esta vez más D pero D nos dio 4 tercios entonces tendríamos que esto es igual a 2 más 4 tercios o sea o sea nos queda que 2B es igual a 10 tercios y por lo tanto B es igual a 5 tercios B es igual a 5 tercios tenemos entonces que habiendo despejado todas las ecuaciones ahora nos queda todo fraccionario casi todo excepto C y en este caso es muy simple tenemos que amplificar por el número que nos convenga como todo está dividido por 3 amplificamos por 3 todo lo vamos a multiplicar arbitrariamente por 3 para que esto deje de ser una fracción y por lo tanto al hacer eso tendríamos que C va a valer 3 3 por 1 es 3 A va a valer 1 porque se cancela un tercio con 3 D va a valer 4 lo mismo ocurre acá no es cierto estamos amplificando y finalmente B va a valer 5 o sea llegamos a exactamente los mismos coeficientes que habíamos obtenido anteriormente por lo tanto da igual a que letra le asignemos el valor arbitrario de 1 porque si el resultado final es una fracción simplemente se amplifica por el número que nos convenga en este caso el mínimo común denominador para que los coeficientes queden expresados en forma entera